Perfecto caballero, muchísimas gracias, allá nos vemos. Señores, ¿aprobaron las bits? Ya estoy, venga. ¿Qué tienes bro? Julio, no te has aguitado. ¿Sabes? No podemos laferme de la mente a la última chica del evento. Conquístala. ¿Y cómo? Mira Julio, ahorita que estás en el estudio, deberías aprovechar para dedicarle y hacerle una canción. Sí, verdad. Escuchen. ¿Ya escuchaste la melodía de Eric? Oye, esa está buena para que le dices una canción. Maestra Eric, oye, ¿puedes venir tantito por favor? Tantito. Esa melodía está buenísima. ¿Qué pasa, amigo? ¿A ver esta la alma de la melodía? ¿Está más? La de... ¿Qué es eso? Con sentimiento. ¿Le dedicamos esa? ¿Qué hacemos bro? Va, va, va. Ya te la sabes. Siempre bajo la marca. Y unidos cumbia. ¿Sabes? ¿Cómo te quiero? Chiquitita. ¿Quién te va a querer sin condiciones como yo? ¿Quién te hará que las estrellas brillen bajo el sol? ¿Quién será tu fuente de consuelo y pasión? ¿Quién te aguantará? Todo el mundo por ti. ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? ¿Quién más que yo? ¿Quién como yo? Y como lo bailan en Nashville, Tennessee, sonido con sentido, toda la organización, casi guapos, cadáver, cumbias, pollo mix, perezoso y el famoso cubanito, chulidos cumbias. ¿Quién te va a querer sin condiciones como yo? ¿Quién te hará que las estrellas brillen bajo el sol? ¿Quién será tu fuente de consuelo y pasión? ¿Quién te aguantará? Tantos caprichos como yo. Andas en busca en otro lugar, dándole vueltas al mundo, sabes que yo soy tu otra mitad, yo sé que mi más profundo. ¿Quién bajará las estrellas por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte reír? Dime quién más que yo, dime quién como yo. ¿Quién más para todo el mundo por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? ¿Quién más que yo, dime quién como yo? Y gózalo, Esmeralda Luciano y Jacqueline Martínez. Échale, échale, échale sabor. ¿Quién bajará las estrellas por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte reír? Dime quién más que yo, dime quién como yo. ¿Quién más para todo el mundo por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? Dime quién más que yo, dime quién como yo. ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? 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 Gracias.